Hoy vamos a hacer estos scones super ricos, super fáciles, quédense a ver esta receta. Vamos a empezar colocando 500 gramos de harina común en un recipiente bien cómodo. Vamos a agregar 100 gramos de azúcar, una pizca de sal, 3 cucharaditas de polvo de hornear y vamos a agregar mantequilla bien fría de la heladera, 150 gramos. A diferencia de la mayoría de las recetas que necesitamos que estén a temperatura ambiente, en este caso necesitamos que esté todo bien frío y no lo vamos a amasar. Y lo que vamos a hacer en este punto es con un cornet, con una espátula, hasta con una procesadora, vamos a integrar la mantequilla a esta harina. Va a quedar una mezcla bien arenosa y ahora sí vamos a continuar con el resto de los ingredientes. Vamos a agregar un poco de sabor con cáscara de limón. Y para los que pregunten, la receta en gramos y en tazas, además de pasar por pantalla, la van a encontrar en la cajita de descripción. Voy a agregar media taza de yogur natural o yogur de vainilla, voy a agregar dos huevos y voy a agregar un cuarto de taza de crema de leche, pero dependiendo del tamaño de los huevos y el tipo de harina, quizá necesiten un poquito más, en mi caso fue exactamente lo que necesitaba. Y sin amasar y tratando de no tocar esta masa para no transmitirle calor, con un cornet o con una espátula vamos a integrar como si estuviéramos cortando. Hasta que se hayan integrado muy bien todos estos ingredientes. Una vez que tenemos la masa lista, vamos a volcarla en la mesa enharinada y vamos simplemente a aplastar. Vamos a aplastar muy bien. Y este procedimiento lo vamos a hacer solamente dos veces. Vamos a enharinar de nuevo la mesa, con las manos también con harina, lo vamos a aplastar y envuelto en papel film, vamos a dejarlo descansar un mínimo de 30 minutos dentro del refrigerador. Y luego de eso, sobre la mesa limpia, enharinada, vamos a estirarlo hasta lograr un espesor aproximadamente de un centímetro. Vamos a pincelar la mitad con huevo y vamos a hacer un doblez. Y ahora simplemente con un cortante redondo, vamos a ir formando nuestros scones y los vamos a colocar en una fuente para horno. Con las cantidades de estos ingredientes nos salieron 24 scones de este tamaño. Vamos a pincelarlos con huevo y lo vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados aproximadamente 20 minutos. El resto de masa que ven que queda ahí en la mesa se junta sin amasar, se estira y se siguen cortando galletas. Y así sale nuestra primer tanda de scones. Divinos, están buenísimos. Ahora vamos a cortar uno para que vean cómo son por dentro. Espero que les haya gustado esta receta. Dedito arriba si les gustó. Suscríbanse a Miel House si todavía no lo han hecho. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau.